Muy buenas a todos, estamos en un nuevo vídeo de Overlord Fellowship of Feeble Aquí Artyman desde Gugnish Games y continuamos Puede que este sea el nivel final, no lo sé A traer a chispas, cuando le arrebataste la vida a Cedric y Clarissa Sentiste una realidad de energía oscura Vale, profana las ramas doradas Puede ser el último nivel, yo creo que sí Críos y Hakon siguen despreciándose, aunque quien conoce un enanimo y un elfo que se lleven bien Tolkien Pero bueno, son Es una rareza muy, muy rara Adiós, ahora yo Ahora yo soy el profanador Yo lo que piso lo profanador, mola Pues lo voy a quemar todo, hombre Unicórnio de mierda, ven para A mí hay gente aquí Chispas, chispas para siempre, como me estás contando Fiquicidad para todos, ¿no? No, 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 no... ¡Pero sabía que es un hombre que es usted que aquí para ver esto! ¡Suscríbete al peado! ¡El Golden! O la de cosas que había pasado, que eran putos esbirras tonticos. Vale, continuamos. Profana las ramas doradas. Me gusta el... Es como ir a los Lorien y... ...quemarlo de arriba a abajo. ¡Muy bien! ¡Muy bien! Hombre, original es el nivel, para que negarlo. Me estamos quemando toda nuestra plaza. ¡Muy bien! No, no. ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Hay babosas. Mira a mi hijo de fruta. Aguantan los hijos de fruta, ¿eh? Es la broma. Mucho que matar aquí. Hoy día es que tienen tetas, esos bichos estos. Me acabo de fijar. No, 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 no. Debería ser que cuando ven al de lado no lo pisen y ya está. Si, yo no les estoy ordenando que saquen tampoco. No, 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 no. O pues, ahora estamos masacrando a Sato. ¡Suscríbete al canal! 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Están muriéndome No hay nada Necesito curarme Pe-em, pe-em No hay nada 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 Déjenme güeyesotes Ni un azul Se pegan pedetes cuando se caen o algo, tío. Oh, yeah. No, 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 de cabeza a la cupisita. No, 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 no. ¡Imbéciles! Vamos a pillar tope de cubos. Tope de cubos. A tope con los cubos. Ahora que me. A tocar los huevos que salen De los que tengo A punta pala y de los que me hacen falta Ni las rapas No os convirtáis en cookies, por favor Vale, pues ya está terminado este nivel Ahora que no sé si aparecerá Chispas o Volveremos a gas, no lo sé Hombre, lo sí yo sería ya luchar contra chispas Mata chispas y rescata, gracias Mata chispas, me gusta ese título Es que hasta la zona Hasta la cookie zona da asco, tío Es que aquí todo el bien es asesinable Llevar un vestido o algo Seguro que llevo un vestido Seguro que llevo ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Muy oye! ¡Los gogolos están negros! ¡No te has ocurrido en mí! Soy un hueso Yo diría que él se ve Apenas aceptable Y como tú, Tú, heathens El fútbol que te haces 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 Pero primero Creo que te haces Que te haces Unos vecinos de tuyo ¿Eh? Algunas viejas No han entendido nada ¿Eh? 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 ¡Ay, cuteness! ¡Ah! ¿Eh? ¡Estoy luchando la cuteness ¡Ah, Nevagol! ¡Estoy luchando! ¡Ah! ¡Date la cutification! ¡Esta esposa es imposible a tus poderes oscuros ¡Ah! 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 Vale No, 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 no Igual como vos, no es lo que todos nos esperábamos, pero bueno Algo... No sé. ¡Vamos! 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 Igual... Igual no. Igual como vos, ese es una puta mierda. 1 j 2 3 4 5 15 15 15 15 16 17 Me van a matar, ¿eh? Ahora... Necesito curarme... Y no hay ni uno... Estoy un poco en la mierda, ¿eh? Estoy un poco en la mierda... No hay ni uno... No hay ni uno... Ya me he pillado el arma que curaba cuando hacía daño... Me va a saltar un puto cubilete... Azul... Un cubilete azul, no pido más... No hay ni uno... De nada, no hay ni uno... ¡Ah! ¡Eva es tan emocionante! Que me deis un cubilete azul, me cago en mi puta sangre. ¡No hay cubilete azul! ¡Oh, no para mí! ¡No hay cubilete azul! ¡Tos cubiletes azulitos! No, comidetes azuritos. Adiós, Arty. ¡Puta! Digo, ¡Puta! Ahora la cuestión es desde dónde empezamos. No tengo ni puta idea. ¿Qué dices, loco? No entiendo esto. No entiendo el concepto de esto cuando me podía haber puesto en la pelea otra vez tranquilamente. Pero bueno, no ha querido el juego así. Vale. Bueno, ahora lo tenemos más claro. No tengo que abusar de... de mis minis azules. Tengo que mantener en reserva. No es difícil este boss. El problema es eso, que si te quedas sin curación estás jodidísimo. No. Mi eye. Mi eye. Mi eye. El extraño. El extraño. Estoy luchando la luchidad también, Neveghul. Estoy luchando. Trae a la luchación. El escenamiento de oro es impregnable por tus poderes oscuro. Pero todavía, la cual no es el mismo tiempo. Vamos a empezar primero. Allá tengo cuatro azules. Venga. Abaja ya el puto escudo, hombre. Encino. No, no, no. 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 Que me vaya curando este. No, no, no. 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 No, no. No, no. No, no. No, no. No. Nos ponemos delante de nuestro dominio para que así no le afecte la cuquicidad. He invocado sin querer a todos los putos minions azules, partidme la cara, por favor. Esta meca de aquí no... ¡Qué mal! Tadito chispas, pesado. A la segunda fase, el fuera. No habrá daños colaterales. A bajar los escudos pesados. Venga, ya los ha bajado media centésima de segundo. El hijo de... Puca. ¡Ja! Vamos a curarnos aquí. ¿Me cueres? O es muerta. Ha muerto. Ha muerto. No van a volver a matar. Como no me de un minion... Un minion azul pronto, estoy otra vez jodido. Es muy coca pelotas en este nivel. Vale. Oh, sí, sí, sí. ¡Cúrenme! ¡Oh, sí, sí, sí! Ahí esta nena. ¡Oh, sí! ¡Oh, sí! No, no, no! Eres bien. ¡Oh, sí! Ah, perra, ¿qué tal? ¡No, sí! Bueno, no, 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 no! ¡Oh, sí! ¡Ah! ¡Evil es tan injusto! Creo que todo es a dulce y pomposo, pero ¿cuántos...? ¿Cuántas bases tiene este puto boss? Son muy pesados los bosses de este juego. Bueno, se está dejando reventar muchísimo ahora mismo, ¿eh? ¿Bugueado o...? No. ¡No, no, no! ¡Oh, Dios! ¡Caballeros, no! ¡Caballeros, no, por favor! ¡A bajar escudo, perra! No lo baja ni queriendo, ¿eh? Abajará que matará al guarro, ¿eh? Esa lo ha pegado... ¿Te debilitas, cerdo? ¿Bajas tu mierda de escudo, por favor? ¡Pafaba! No lo bajo, tío. En hecho, no lo bajo. Ya está, me lo dejo subir y ya está. Y así lo pierdo. Tiene lógica. ¿Qué puede salir mal? Baja tu puto escudo. Vale, ahora lo que pasa es que cada vez que lo baja se queda un ratazo debilitado. Si aguanto otro mal, lo mato. Ahora cuestiones, ¿qué cojones me va a sacar en este turno? ¿Otro caballero de estas agonías? Seguramente. O nada. Chispas, muérete, haz el favor. Gracias, Chispas. Vendrá por todos. El padre o algo así. ¡Hoy, Dios! Tengo miedo. Tengo miedo de lo que pueda pasar ahora, sí. Ni un puto apunto por nada de esto. Venga ya, hombre. Venga ya. En cada de Cachachurcio. ¡Oh, los nuevos señores del mal! ¡Eso está mejor! Parece que todos están llegando a ello. Está jugando a hacer... ¡Qué grande! En su legión de... ¡De ovejas! ¿Qué quieres? ¿Qué quieres, señor? No mi señor. ¿No crees que me devuelves? Me aseguré de que encontré tu pequeño libro. Finalmente. ¡Tienes que necesitamos encontrarlo así que lo hicimos! No lo harás, ¿sabes? No puedo dejar que las cosas irse tan lejos. ¡Vamos a ver! ¡Nos vamos a empezar! Además, el mal siempre encuentra el camino. Además, el mal siempre encuentra un camino. Pero a veces, necesita un poco de un cucho. No he entendido la mierda. No he entendido nada. Gracias. A ver, el lechizo. Sí, sí. Sí, sí, sí. Still see body slippers whenever I close my... And I see you're still alive. Well, that's capital. Because there's still much more evil... ¿Qué? ¿What? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es un nuevo acto o qué? No. No sé... No. Ehhh... ¿Dónde están las...? No. No hay prueba del mal acto 2. Te estás quedando conmigo, ¿verdad? Desgraciado. O será un DLC en el futuro. Vete tú a saber. Bueno, yo creo que directamente nos hemos acabado del juego. Hemos matado al unicornio. El mal ha ganado. Wink. Guiño, guiño. Y nada más. No estaba mal el juego. Es mejorable por 2.000 millones. Pero por 2.000 millones. Pero para echar un rato no está mal. Nada, espero que os haya gustado la serie. Y poco más que decir. Si os ha gustado, suscribíos. Si no lo estáis todavía, claro está. Un likecito. Y nos vemos en la siguiente serie. ¡Nada más! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos!